Llegó anoche al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el vuelo 9835 de Aeroméxico procedente de China cargado con insumos de protección para atender la contingencia sanitaria por coronavirus. El canciller Marcelo Ebrard destacó la buena relación que existe con el país asiático y la colaboración para el logro de este objetivo. Se trata de 10 toneladas de equipo médico para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país y es el primero de un total de 20 que llegarán desde el extranjero, afirmó el canciller Marcelo Ebrard. Para Abacom, Javier Domínguez.